Bueno, hago este vídeo donde tengo que hacer este vídeo para mandarle un mensaje a la jueza del juzgado de instrucción número 2 de Granada, aquí sentado en este retrete. Es muy fuerte lo que ha tardado la maquinaria socialista que tras la mala noticia que le he propinado a mi querida presidenta de la Junta de Andalucía, acaba de mandarme mi procuradora que la jueza del 2, a pesar de todas las irregularidades de vulnerar mi derecho a la defensa y haber presentado yo un incidente de nulidad, da vergüenza ajena leer lo que ha escrito. Lo voy a colgar y lo publicaré en estos días. Ahora, simplemente os digo algo sorprendente. Fijaros, le he solicitado a esta... María Ángeles, tú, sin querer una... Le he solicitado que nos diera los expedientes, los expedientes de solicitación a los servicios jurídicos que Susana Díaz y Martín Blanco debían, por ley, debían, por ley, pedir para solicitar los servicios, que aparte no pueden porque son denunciantes. Bueno, pues esta charracatiputicumichinguiniriquinigunas del juzgado número 2 de Granada, la señoría María Ángeles, se niega a dármelo. Dice que no me los da. Oye, María Ángeles, si están solicitados esos expedientes... Cosa que dudo, pues me los podría solicitar. Pero fijaros, en el escrito que hace, amenaza, es muy fuerte, sí, amenaza a mi abogado con presentar denuncias falsas. Es de verdad lamentable y creo que no sabéis en el folladero que os estáis metiendo. La única herramienta que nos queda a los ciudadanos es la justicia. María Ángeles, charriquitiquimingúniga, piensa que yo soy médico. También soy funcionario como tú. Y hay que hacer bien nuestro trabajo. Los jueces no son intocables. Parece mentira que viviendo en la ciudad de Granada no sepa de qué pollas voy todavía. No me dais miedo ni jueces, ni fiscales, ni churrimingú, ni porricande, ni simonicóndino. No me dais miedo ninguno. Voy a ir hasta el final con todas las consecuencias. Tenga que sentarme en el supremo y tenga que enfrentarme a las condenas que pretendáis. Que pretendáis. Una cosa es que se ejecuten. Otra cosa es lo que vosotros pretendéis conmigo. Había otra cosita más. Había otra cosita más. Pero es que me están entrando ganas de cagar. Había otra cosita más. Era... Bueno... Sí, era... Ah, efectivamente. Fijaros. Hace no muchos días puse una denuncia en la Policía Nacional sobre la manipulación de mis vídeos que esta jueza ha utilizado como prueba falsa. O tú no la has utilizado. ¿Habrá sido el fiscal? ¿O habrá sido el policía judicial de la Fiscalía, María Ángeles? No lo sé. Pero, ¿sabéis dónde ha caído la denuncia que la Policía Nacional ha mandado al juzgado? No puede ser verdad que no. Lo estáis pensando. A esta misma jueza. Vais a ver con vuestros ojos, aunque yo lo tenga que pasar un poquito regular, pero bueno, es algo a lo que me voy a enfrentar. Y lo dije. Me voy a enfrentar a la justicia corrupta. Y lo vais a ir viendo. Es realmente lamentable lo que está pasando en este país. Es realmente lamentable que así, de una forma tan vil, tan deplorable, una jueza haga el informe que ha hecho y que, tranquila María Ángeles, que tarde o temprano pasa a pagar por la farricachicurricumpincada que tiene el día. Sí. Te la he montado gorda, como a Susana, pero la voy a montar a todo aquello que intentéis, que intentéis.